Ubicada en la ribera alta del río Bayamo, la bodega se estableció en uno de los inmuebles más antiguos de la segunda villa cubana. Ahora reabre sus puertas bajo la marca Multisurf como centro de negocios, con la intención de rescatar las tradiciones históricas, culturales y culinarias de la región de Bayamo. Con la perspectiva del rescate de valores tradicionales y culturales de la comunidad y por supuesto resaltando el valor histórico del propio inmobiliario que nos facilita la prestación de servicios en cooperación. Esperamos prestar los servicios con calidad, el rescate de los valores de nuestra entidad, mantener nuestros platos y ofertas, especialmente la vaca frita que es un plato tradicional de acá y insertar diversas ofertas en la misma medida que vayamos obteniendo un desarrollo comercial. La bodega ofrece además de los servicios gastronómicos, reservaciones para la celebración de cumpleaños, reuniones, conferencias de prensa, comercio de productos generados en el territorio y asesoramiento jurídico sobre gestión de negocios. Estamos aquí para promocionar una marca de vino de uva macerada con roble blanco y queremos promocionar la marca asociada con Multisurf. Es primera vez que se lanza este producto asociado con Multisurf y vamos a seguir comercializando en esta entidad. Aspiramos precisamente a traer toda la promoción cultural y económica que pueda estar en la región en este enlace comercial con la cooperativa no agropecuaria La Bodega. El colectivo de trabajadores de Multisurf La Bodega tiene como encargo social trabajar en el rescate de los valores históricos del entorno bayamés, teniendo a la cultura en sus diversas expresiones como eje transversal de sus aspiraciones. Desde Granma y con la colaboración de Videos Crisol, Ernesto Parra y Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.